Volvimos a prender las 9 de boca No colades ni no sale bien esta boca Tiempo hay que asimila, y para acá mejor ni mire Que la getas que tú quieres todavía está en el diles Manita, tú no la corre, corre, corre… Ay tú no la corres, lo que tú escribiste es mejor que tú lo borres Dije que tú eres rico y estás viviendo como el pobre Oye guaremate como el que se bate el cobre Dímelo a tu jeba que venga un gazo sobre de leche a mi le Que lo que me loco de mujeres tengo miles Vempe que así, mil hay pa' acá, mejor de mire Que la gipeta que tú quieres todavía está en el dealer Vempe que así, mil hay pa' acá, mejor de mire Que la gipeta que tú quieres todavía está en el dealer Manito, tú no la corre, 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 corre. Tú no la corre. Coge los variables y no te me pongas reverde. Que tú no la corres, aunque se me afaro te verde. Deja de estar hablando, diga que tú tienes. Háblame de cuarto, no me hables ni de chile. Tirense to' Ake Moranto Delo' W en 200' para 4-2 Pile de mami chula dispuesta a to' Y usted dando a W b a b b a b Bile de mami chula dispuesta a to' Y usted dando a W b a b b b b Manny, te llenala, corre, 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 corre Corre, 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 corre... Corre, 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 corre... Corre, 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 corre... Oye, yo soy el coyote lirical y ellos lo saben... Dj Leury, Antínotos Family... ¿Qué es lo qué? Si no es con Leury y no sale bien el saoko... Dime los mejores calles, la para del odio ¿Qué es lo que? Dime los niños la fama Dime los Brie, Moreno en sí Los Guandules City, mi barrio